Tanto damos la bienvenida a Rolando Escaró, que se encuentra con nosotros también, jefe de la sección internacional de Latina Noticias. Rolando, te doy la bienvenida, pero lo que nos contaba Leonardo es grave. Hablamos también de una red que podría traer a ciudadanas extranjeras bajo la fachada de te ayudo a salir de tu país, pero luego aquí, finalmente, lo que hago es explotación sexual. Así es, es un fenómeno bastante común y sumamente preocupante que va en aumento, no solamente en nuestra región, sino en todo el mundo. Aquí, digamos que la llave de ingreso para estas mafias es la apertura de la migración, es una de las consecuencias negativas de la migración. Hay muchas consecuencias positivas, pero esta es una de las consecuencias negativas. Hay organizaciones criminales que no solamente están operando en nuestro país, funcionan en Colombia, funcionan en Ecuador, en Argentina, en Chile, donde han sido detectadas y también hay diferentes operativos para poderlas intervenir. Incluso, recordar que hace unas semanas en Bolivia se detectó otra organización que justamente partía desde nuestro país. Eran peruanos los que participaban en esa organización criminal que llevaban mujeres a Bolivia. Llevaban peruanas a Bolivia y con engaños las obligaban a prostituirse en este país. Incluso, había denuncias también, se han investigado casos de menores de edad que son captadas a través de las redes sociales, a través de redes de juegos algunas veces, y con engaños son llevados a otro país donde son obligadas a prostituirse. Son mantenidas en estado de secuestro, son secuestradas, como esa ciudad en la que narraba lo que le había tocado vivir. Las retenían en un lugar donde las obligaban a pagar una supuesta deuda y simplemente se quedaban ahí o tenían que ver la manera de poder escapar. Nosotros lo hemos visto también con muchas mujeres que son engañadas y sacadas de nuestra región, de Sudamérica, y son obligadas a prostituirse algunas veces en Japón o en algunos países de Europa. También, eso me hace recordar un reportaje, una nota de investigación que salió en punto final respecto de estos coyotes, que lo que hacían era a través de la frontera traer a ciudadanos finalmente de forma ilegal, pero requiere sin duda también una extensa colaboración de actores que permitan que esto se concrete. Claro, ahora es inquietante también saber qué tanto pueden conocer las autoridades de las municipalidades, porque finalmente estos locales tienen que funcionar con una licencia o una autorización para poder operar. Entonces, ¿quién es la persona que las tramita? Si un funcionario de la municipalidad te dice que no sabe quién es el dueño de un negocio, pues ¿quién se encarga de tramitar estas licencias? ¿Quién saca los permisos? ¿Quién es el que ejecuta el pago tal vez de impuestos o realiza todas estas operaciones ante la municipalidad? Finalmente, para eso funcionan las municipalidades. Tienen autoridades, tienen personas encargadas justamente de supervisar el funcionamiento de estos locales, que pueden operar bajo diferentes fachadas, pero así como hay vecinos que están escribiendo al WhatsApp de Latina, denunciando que eso ocurre en muchos lugares, esos vecinos también se quejan ante la municipalidad. También llaman al serenajo, pero nadie los escucha. Muchas veces, o nadie recibe sus denuncias, ¿no? No, la verdad que sabemos también que el alcalde de San Juan de Urigancho ha estado promoviendo la inscripción de un partido político, eso quedó, entiendo, suspendido, pero uno se pregunta realmente cuáles son las prioridades de las autoridades ante la insistente llamada de vecinos, que lo único que piden es que se cumpla con las normas. Ahora, también nos daba cuenta, Leonardo, con sus imágenes, que había un edificio que estaba ampliando, ¿verdad?, su estructura. Esto no se puede dar cuenta nadie, es decir, ya ni siquiera... No, no, es visible, o sea, caminas y te das cuenta de lo que estás construyendo. Ahora, no hay una autoridad en la municipalidad que pueda supervisar o darse cuenta que esto es sumamente peligroso o que no tiene ningún tipo de control, es una construcción que tal vez no ha recibido autorización. Se tiene que tramitar una autorización para levantar una construcción de ese tipo. Más que todo, supervisar las condiciones de seguridad en las que se está dando esa construcción. Recordemos, por ejemplo, el incendio que hubo en Las Malvinas hace unos años, que fue terrible, en el que murieron unos chicos que estaban atrapados ahí. No había un control, no había seguridad, tenían construcciones de ese tipo, eran muchas veces prefabricadas con metal, esas son de drywall. ¿Quién es la persona que se encarga de supervisar eso? O sea, finalmente, todas estas denuncias quedan en interrogantes que nadie resuelve. Porque la municipalidad, hasta el momento, al menos no ha salido a decir a quién le dio autorización para construir eso o quién fiscaliza ese tipo de construcciones. La omisión de defunciones termina siendo cómplice de la comisión de delitos, Leonardo. Lo podemos ver aquí, pero además también del riesgo de que ciudadanos puedan verse también en la posibilidad, incluso, si son horribles, pero de fallecer con construcciones clandestinas como esas. Así es. Ahora, hay que tener en cuenta que también la policía realiza una operación, detiene a todas estas personas, pero si alguna de ellas no tiene armas, no tiene drogas, si tiene sus papeles, no pueden hacer nada y los tienen que soltar. Por eso es que yo también le pregunto a Leonardo. ¿Quién garantiza que, ante un hallazgo tan grande, porque hablamos de 200 personas y más, si sumamos a los que han sido encontrados en la calle, asegurará la permanencia de estos presuntos delincuentes? Si bien es cierto, se han encontrado armas de fuego, se han encontrado drogas, lo que tú nos decías es importante. No saber, finalmente, quiénes van a permanecer en la averiguación fiscal, pero además, la celeridad con que se den las investigaciones. Me preocupa mucho que Leonardo nos daba cuenta al inicio de los enlaces que había una coincidencia del GPS de una persona desaparecida en esas inmediaciones. Exacto. Ahora, hay que tener en cuenta que puede ser un local, o sea, todo entra dentro de esas posibilidades. Puede ser un local donde se reúnan delincuentes, puede ser un local donde se ejerza la prostitución, pero si no tienes una evidencia clara, finalmente todas estas personas van a salir a la calle, o sea, van a permanecer detenidas unas horas y luego les tienen que abrir la puerta de la comisaría, donde las guíen, porque no tienen ninguna causa legal para poderlas detener. Ese es un problema en el sentido de que no podría finalmente detenerse estas 200 personas que son sospechosas. Hay también un tema de garantías, sin duda, pero preocupa porque en las circunstancias con drogas, armas de fuego, la probable también circunstancia en la que se haya podido incluso encontrar una persona secuestrada, y esta bolsa, por ejemplo, de marihuana, con la que fue encontrada esta señorita que está en imágenes y otras dos personas más que estaban en la parte posterior de la camioneta de la Policía Nacional. En fin, es algo que tendrá que finalmente evaluar el Ministerio Público y esperamos que sea inmediatamente, porque luego hay un exceso de detención y termina saliendo no solamente algunos, sino casi todos libres. Claro, ahora, ten en cuenta que estas drogas y las armas han sido encontrados en un lugar X, pero no puedes culpar a nadie de la posesión de esas armas o de esas drogas, porque finalmente no se las ha encontrado a una persona. Entonces, ¿a quién van a identificar o a quién van a responsabilizar, perdón, de la propiedad de estas armas o la tenencia de estas drogas? A la joven a la que encontraron en la habitación donde estaban estas drogas, o sea, ¿quién se va a hacer responsable de esto? En este momento, tal es la única responsabilidad, apuntaría al propietario de este local. Pero has escuchado que uno de los trabajadores decía que no lo conoce, otro tal vez lo conozca, pero por miedo no va a decir quién es. Pero finalmente, toda esta información se supone que debería tenerla la municipalidad. O sea, deberían saber quién es el propietario o al menos el representante legal. Entiendo que ahora serán pruebas de absorción atómica para poder detectar quienes tienen un reciente uso de armas de fuego, por allí también las pruebas de las huellas digitales, en fin. Y también entiendo que se tendrá que hacer una verificación de los antecedentes requisitorias, pero hay un punto también adicional. Como se trata en su mayoría de ciudadanos extranjeros, probablemente muchos de ellos no siquiera tengan alguna coincidencia con investigaciones o registros nacionales, Leonardo. Esa es otra piedra en el camino que encuentra la justicia peruana. Entiendo cuándo quiere hacer averiguaciones de este tipo. Para poder detectar a las personas que se encuentran involucradas. El cruce de información que sería hasta necesario con otras averiguaciones en el extranjero. Claro, obviamente ver también el vínculo que pueden tener estas personas con organizaciones que operan en países cercanos. O sea, en Colombia, Ecuador, como te mencionaba, Chile, donde también se están realizando este tipo de delitos. Hay que recordar que, por ejemplo, hace poco en Chile han realizado una serie de operaciones mega operativos justamente para frenar la presencia del llamado Tren de Aragua. Es una organización criminal venezolana que tiene sus tentáculos en varios países. Incluso en nuestro país se han detenido también a varios miembros de esta organización criminal. Y precisamente la prostitución, el sicariato, el secuestro, son algunas de las actividades que realiza esta organización criminal, ¿no? Sí, nos decía también uno de los entrevistados hace ya casi una hora y media de que es probable que se encuentren aquí también a algunos miembros de esta red criminal del Tren de Aragua que tiene tentáculos en Sudamérica, en diferentes países. Aquí ya no solamente están en Lima, están también en otras regiones. Y para poder detectar si finalmente hay miembros de esta organización criminal, se verán también los tatuajes, ¿no? Tanto para ver si son pertenecientes al Tren de Aragua como de otras organizaciones como para ver si hay coincidencias con videos de cámaras de seguridad de algún otro delito que haya podido ser registrado. Claro. Ahora, todas estas indagaciones tienen que realizarse con cierta celeridad. Tú sabes que hay un marco legal en el que no pueden permanecer detenidas estas personas bajo un supuesto o una sospecha que no tenga mayor sustento, ¿no? Bueno, hablamos de la flagrancia en que se encuentran a estas personas. Leonardo, contigo nuevamente. Dale, 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 dale. Bueno, Fátima, lo que tenemos en imagen es realmente impactante. Es una gran cantidad de personas intervenidas a esta hora de la tarde. Es algo que no se tenía previsto, pero... Bien. Bueno, aparentemente se trata de más personas detenidas dentro de este lugar, dentro de este edificio. En el segundo. Esta es la joven que estaba detenida o que la detuvieron en una habitación donde encontraron todas esas drogas, ¿no? O sea, ¿cuál es la explicación que ella puede dar? Bueno, probablemente la policía envíe un comunicado respecto a la situación de ella, ¿no? Lo que podemos dar cuenta es que se realiza un segundo operativo después de esta detención de 200 ciudadanos en una discoteca en un edificio donde una ciudadana extranjera que huyó en la madrugada dio cuenta la tenían secuestrada. Segundo operativo, entonces, en la misma zona de San Juan de Urigancho, en un edificio donde habrían más personas secuestradas. El edificio es este que usted ve ahora. Hay personas en el techo. Se están haciendo las verificaciones, detenciones, y además un lugar donde se venía construyendo con material prefabricado más y más habitaciones, Leonardo. Aquí hay que tener en cuenta que es vital la información que puedan dar los vecinos de la zona. Finalmente ellos viven ahí y se pueden dar cuenta tal vez del movimiento de personas que hay en ese lugar. Si es que hay venta de drogas, si es que hay prostitución, si es que se trata de delincuentes, si es que estas construcciones forman parte de algún burdel clandestino, tal vez. Hay muchas circunstancias que tal vez deben investigar ahí, pero como te mencionaba, tal vez dentro de todo este embrollo que hay, gran papel tiene que ver la municipalidad. O sea, saber quién es el que realiza todas esas operaciones para que estos lugares puedan funcionar. Sí, vemos ahí además, nos decía Leonardo, y nos decían también por el WhatsApp de Latina al que nos están escribiendo, y pueden seguir escribiéndonos, que no solamente era el primer local, sino que habían varios que funcionaban clandestinamente, con los fechados de restaurante campestre, y sin embargo, lamentablemente, ahí se realizaban más bien otro tipo de situaciones. Estamos en vivo con Leonardo Cabrera, que es en el lugar que nos tiene más información sobre esta segunda intervención. Leonardo. ¿Cómo están? ¿Cómo están así, Fátima Rolando? Bueno, Latina Noticias tuvo esta información temprano. Esta mujer que previdentemente fue secuestrada en este edificio que ustedes han visto. Esta información se la hicimos llegar al general Lozada, jefe de la región policial Lima, y lo que se ha hallado dentro son habitaciones en donde estarían secuestradas extranjeras. Nosotros logramos darle características del edificio. La ubicación más o menos en donde esta señorita relató en su denuncia de dónde ella ha estado secuestrada. Y adentro se ha encontrado gran cantidad de droga. Hay cerca de 30 personas detenidas a esta hora de la tarde y todos están siendo trasladados en tolvas de la camioneta, de camionetas de la Policía Nacional, y tenemos la información que habrían además algunas mujeres que han logrado ser liberadas dentro de este edificio. Un pedido totalmente distinto a lo que ha sido esta discoteca. Vamos a escuchar a la general Lozada. ...y que tenía que prostituirse para que paguen el monto de su pasaje. Ella logró escaparse, denunció a la policía, y esa es la intervención que se ha realizado acá en este edificio, logrando la captura ya de seis días, nosotros, que serían implicados en delitos aparentemente de trata de personas y también de tráfico de drogas, porque se ha decomisado cinco kilos aproximadamente de marihuana. Sí, ha dado buenas características, por eso es que hemos hecho detenciones e intervención de una de las diez personas más que están sujetas a su identificación. Terrible lo que nos cuenta Leonardo. Así es, es una muestra de que la policía no descansa. Estamos permanentemente en un trabajo policial por todo tipo de delitos. En este caso, aparentemente trata de personas y de narcotráfico, ¿no? Bien, mira, Fátima, Rolando, bueno, la coincidencia, ¿no? Porque esto de verdad, como periodista, me es muy extraño, porque esto ocurrió, este escape de esta persona secuestrada, ocurrió muchas horas antes de lo ocurrido en esta discoteca, y que todo encajó para que el lugar en donde estaba secuestrada ella estuviese frente a esta discoteca y fueron los agentes de la de PIN Cricomas que vieron esto, llegaron también, le dimos nosotros la información que teníamos al general de la región policial Lima y se logró detener a todas estas personas. Sí, pero Leonardo, tú nos decías que la información que manejas es que en la madrugada esta mujer hizo la denuncia. Desde la madrugada, ¿la policía qué acciones ha realizado para identificar el edificio que hoy, como tú dices, casualmente se encontraba frente a este otro donde se realizó el operativo? Sí, precisamente esto ha sido, mira, a ver, es que el escape de las minicas se da, claro, durante la madrugada, horas antes, en donde, horas antes que se registre este operativo en la discoteca, y al parecer todos tenían conocimiento que al frente era de un lugar en donde se encontraban a estas extranjeras. Ya cuando agentes de PIN Cricomas han visto por los medios la ubicación en donde se encontraba este edificio en donde se estaba desarrollando el operativo en la discoteca, por favor, verificaron que era aquí, en donde estas habitaciones tenían a mujeres secuestradas. ¿No hay más? Estamos tratando de retornar. Son más de 20 personas detenidas, todas siendo trasladadas en camionetas de la Policía Nacional. Además, se está encontrando droga en un edificio adaptado para la habitación, demás cuartitos. Un policía acá me dice, es sumamente complicado llegar hasta ahí. Todo está lleno de divisiones y estas personas estaban escondidas tratando de escapar. ¿Cuántos les piden a cada una para poder liberarlas? Entre 10.000 y 15.000 soles. Son explotadas sexualmente aquí adentro. Muchos se preguntarán, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué quizás no escaparon cuando se insta alguna zona conocida por la prostitución? Es que esas personas las explotaban dentro de este edificio. Ellas no tenían que salir. Y muchas de ellas, según la manifestación de la víctima, estaban incluso hasta amarradas para evitar que pudieran escapar. Y las explotaban dentro de estas habitaciones. Y eran estos hombres los que cobraban el dinero. Y supuestamente cuando llegaban al tope, 15.000 les prometían liberarlas. Pero esto sabemos que no es así. Bueno, sin duda es el primer paso, obviamente, es para desarticular una gigantesca red probablemente de trata de personas y de prostitución que incluso opera, lógicamente, desde nuestro país con delincuentes que están en Venezuela y en otros países para poder traer a estas mujeres. Hay que tener en cuenta que muchas de ellas siguen una ruta desde Venezuela, Colombia, Ecuador y luego el ingreso a nuestro país. Algunas se quedan en Colombia, otras en Ecuador y otras llegan a Perú. Hay algunas que continúan el viaje para seguir hacia Chile o ir a Chile, Argentina o incluso se desvían hacia Bolivia. Son redes enormes de tráfico de personas que vemos que tienen la misma manera de operar. O sea, organizaciones que están interconectadas. Probablemente el testimonio de las mujeres que encuentren aquí o como esta mujer que denunció que la tenían secuestrada en este lugar puedan servir para identificar a las personas que forman parte de esa organización que probablemente tenga personas que estaban ahí en este local. Porque ellos, sin embargo, si hay mujeres a las que eran obligadas a prostituirse en esas habitaciones, hay algunas de ellas que probablemente estén en ese local donde también se estaban prostituyendo con los clientes que estaban ahí. Exacto. Quería justamente preguntarle eso, Leonardo. Si a esta hora de la tarde la policía puede confirmar que ha encontrado a mujeres secuestradas, Leonardo. Sí, 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 claro que sí. Es una mujer que logró escapar de este edificio. Ya en estos momentos se están llevando a todas las personas intervenidas. Detenidos, no, detenidas. Nosotros vinimos por el operativo de la distancia y obtuvieron esta información de una mujer que había logrado escapar de un edificio frente a este local. Los policías han ingresado, policías de la División de Tratas de Personas y de Tratas de Personas y de la División de Criminalismo de la Ciudad logrando hallar que dentro se escondía droga. Estos hombres estaban también escondidos en varias habitaciones. La información que se ha tenido es que habrían los seres que estaban secuestradas por esos sujetos. Que se están sacando en estos momentos cuadros de Pablo Cobar, de Tony Montana. Están sacando una serie de antiguos curiosos que tenían en estas habitaciones. Y que, bueno, corrobora toda la información aquí conversando con el general González. Ella ha logrado escapar a tiempo. Y gracias a esta persona valiente que logra escapar y denuncia ante la policía, no solo logran descubrir todo lo que era el búnker de San Juan del Origancho en la discoteca, sino un lugar en donde tenían secuestradas. Sí, y es terrible la descripción de los hechos que nos informas, Leonardo. Según el testimonio de esta ciudadana secuestrada, decía Leonardo, que en ocasiones o por algún determinado tiempo ellas se encontraban amarradas, sin la posibilidad de salir constantemente explotadas dentro de este edificio, con también, digamos, la condición de terminar de pagar una deuda, que decíamos también puede ser una deuda infinita, porque si ellos gustan le aumentan intereses y de tal que no te liberan hasta que finalmente ellos decidan. Así es, esas organizaciones operan lógicamente de esa manera. Inicialmente fijan una tarifa que tiene que pagar la mujer que está secuestrada, pero después empiezan a agregar gastos como la habitación donde vivía, la comida, la seguridad, hasta que esa deuda se haga interminable. Ahora, hay que tener en cuenta que en otros países donde operan organizaciones similares, las mismas mujeres que son captadas e inicialmente secuestradas, si se gana la confianza a esa organización criminal, ellas pasan a convertirse en administradoras de otras mujeres que están secuestradas, o algunas de ellas fungen de captadoras, es decir, viajan a otros países para traer otras chicas que se queden secuestradas prostituyéndose. Y en una circunstancia donde se degenera, ¿no?, esta situación de víctima a victimario. Así es, o sea, es la manera como operan esas organizaciones criminales, porque comprenderás que es un poco complicado tener a tantas mujeres secuestradas ahí, tiene que haber alguien que las vigile. Ahora, Leonardo, Rolando, perdóname, según la información que se sabe, que se maneja, porque no es, digamos, un hecho nuevo, ese tipo de, digamos, hechos criminales se han dado en nuestro país y en otros también, pero incluso podemos hablar que allí se encuentran secuestradas, podrían encontrarse secuestradas madres de familia, menores de edad también, Así es, o sea, parte del funcionamiento de esas organizaciones es ese. Las captadoras tienen esa misión, no solamente hay captadoras, hay captadores también que se encargan de traer chicas, engañarlas, como hemos visto muchas veces, o sea, menores de edad que desaparecen porque tenían contacto con un ciudadano al que habían conocido a través de redes sociales o a través de algún juego, y de esa manera se engañan para poderlas captar, ¿no? Vamos ahora, Rolando, con Leonardo, que tiene imágenes de este nuevo operativo en el edificio azul donde se encontraban, presuntamente, se encontrarían más ciudadanas secuestradas. Leonardo. Sí, así es, estamos apreciando precisamente el momento en que se retiran estas personas detenidas dentro de este edificio. Son cerca de 20 personas que van a ser llevadas también a la sede de la Piríncri por el delito de trata de personas tras esta grave denuncia. Ya se está retirando también la policía aquí. Estamos, ya es para culminar con el general Lozada, jefe de la región policial. Estamos aquí a Telefónica de Platina. General, ustedes han logrado ingresar a este edificio gracias a una valiente denuncia, además de una pérdida que estaba secuestrada dentro de este edificio. Sí, buenas tardes. Es una ciudadana colombiana que ha logrado, según ella refiere, ha logrado escapar. Ahora, refiere que, bueno, a ella la han traído, ¿no? Y le estaban exigiendo el pago de entre 10 a 15 mil soles. Y la manera de que tenía que pagar era prostituyéndose, ¿no? Entonces, ya nos ha declarado y referido las características, el lugar. Hemos intervenido con el Departamento de Investigación Penisional de Comas, porque es allá donde denunció. El personal ha venido y también esta intervención es exitosa. Tenemos seis detenidos, dos mujeres, se ha incautado un arma de fuego con toda su munición y cinco kilos aproximadamente de marihuana. Estos delincuentes hacen una diversidad de delitos, ¿no? Tráfico de juicio de drogas, trata de personas y han sido detenidos. Leonardo, ¿podemos preguntarle si en este momento se puede confirmar que hay más personas secuestradas? Así es. La policía está siempre vigilante, en constante patriaje, y cuando recibimos denuncias así de esta naturaleza, y por eso aprovecho de su medio, para decirle a la población que confíen en nosotros, que nos den la información, que denuncien, y nosotros vamos de manera inmediata a reaccionar. Hay algunas mujeres también que han encontrado. Sí, hay dos detenidas, y hay otras que están en proceso de intimidación. Y vamos a utilizar muy bien la denuncia que hizo esta ciudadana colombiana para poder incriminar, no contundentemente, a los responsables.